¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Si quieres irte, venga la vida, no te importa, no te importa. ¿Por qué sabes que te quiero? ¿Por qué no estás con marcharte? ¿Por qué sabes que te amo? ¿Por qué no estás con marcharte? Si en verdad quería ganar el dinero, díame. Si en verdad quería, sin dinero. Aunque sea con la vecina, pero ven. Yo espero que te vayan a la cara. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, superitante Perú. Feliz cumpleaños, manita. Política, suerte. Sin final. Ni a ti me importa si no quieres. Ni a ti, ni importa si no quieres. Ni a ti me importa no cree ag Jahrex. Ni a ti me importa al zip oí atrás. ¡Gracias! 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 Ok, Tatsumi, muchísimas gracias. Eternamente agradecidos el día de hoy. A ver, un poquito más de 15 céntimos de volumen, por favor, maestro. Gracias. Hoy estamos celebrando este grandioso automático de la mamita Olimpia Fidela, en este bonito local. Celebrando estos 79 años, y ahí el abrazo correspondiente, el cariño y aprecio siempre, siempre el cariño y aprecio para la mamita Olimpia, en esta fecha súper especial. Felicidades, mami, una vez más. Dios se bendiga grandemente a ti y a toda tu hermosa familia, que sigas cumpliendo muchísimos años más. Un abrazote, un beso de parte de tu amiga Ayer Zulka. Hoy, por supuesto, acompañada de la orquesta Super Impacto Pérez, del maestro Javier Coucha. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches con cada uno de los maestros de esta orquesta. Y ahora sí, papá, con una tercerita más, y empezamos a bailar Diego Sánchez. Pedrito Fonseca, hoy cantamos, bailamos, ¿sí o no? Vamos a ver. ¿Quieres una nada? Tómate una nada, ¿sí o no? Tómate una nada. Hoy con producción de San Juan Santiago. Pérez en colecciones, Patrón Santiago. Ahí hay, feliz cumpleaños. Mamita, Olimpia. Olimpia fue mi vida. Así es. Unico, Ternilla. Y adelante. Ayer Zulka. Muchísimas gracias. A ver, ya vamos a toda la gente más hermosa, que se acerque, que el escenario, para poder bailar, para poderlo sancionarlo. Y hoy mi presidencia, por supuesto, agradecer a Edwin Fonseca de Aquila, allá en los Estados Unidos. Esta mamita sorpresa, con mucho cariño para ti, mamita Olimpia Fidela. Mujico. Vamos, Impacto Perú. Vamos, Javier Garza. Zulka. ¿Al menos? ¡Al menos! ¡Gracias! 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 ¡Ya ganamos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Fuera!! ¡Gracias! 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 ¡A ver… ¡Ay, hay uno! ¡Oiga, Aidez Surca en el escenario! Vamos a cantar estos boisitos de recuerdo que jamás nos da de una hora. ¿Sí, Araujo? inducción de Patrón Santiago. Cantamos, bailamos y un saludo muy especial ahí en los Estados Unidos para este grupo de C.C.A.T.A. Gracias, papi, por el atención hacia tu hija, amiga Aidez Surca. Vamos a ver que está Super Impacto Perú Muy bien, ahí ves un gran escenario Se ve que están con set, chicos Buenito papel Vamos a cantar ¿Dónde está la copiañera? Siéntete lleno, mami Siéntete lleno A lucha por la lucha, ¿sí o no? ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está la copia? Vamos a ser. Vamos a ser. Vamos a ser. ¿Cuál no se importa? ¿Cuál no se importa si la policía buita la positively? Mis adiós hubiera pedido que en muy bien, debió ir a vivir. ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Venga! 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 y con Italia y con Checa también en Estados Unidos Muy bien, la mamita está pidiendo sus canciones Flor Bucarina está pidiendo sus canciones está pidiendo sus canciones Muy bien, muchachos ¿Qué pasa, chicos? A ver, ¿dónde está? Pedrito Monseca para mi Cenecita para mi gesta, papá y papá Porque al que toca y al que canta se le seca la garganta, ¿no? Oye, ¿continuamos? Está el concepto Cenecita, a ver, voluntario de la web un par de chiquitos, chicos en el escenario Lisset, muñeco ¿Por qué estás preocupada, Lisset? No tiene, no tiene ¿De vino o no vino? ¿Vio? ¿Vino o no vino? No, no vino Ah, no vino Mientras que hayas en su casa que te perdieron ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No tiene, no vine No tiene, no... ¡Ay, ya! ¡Gracias, niños! 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 ¡Nos vemos! Bueno, vamos a saludar a Airecita Azul, que vamos a saludar a la compañera del día de hoy, vamos a hacer a ver a los familiares, amigos, sé que somos poquitos, pero somos como miles, vamos a hacer tres urras, ¿ya? Tres urras por doña Olimpia, feliz, 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 fuerte voto de aplauso, por favor, mamita Olimpia, cumpla muchísimos años más, que lo celebre muchísimos años más, queremos tenerla todavía con nosotros. Hoy acompañados de una gran artista, Airecita Azulca, simplemente Airecita Azulca, en el escenario, compartiendo, cantando, encantando, lo mejor de nuestro género musical del Valle del Mantaro. Aquí viene el escenario Airecita Azulca. Airecita Azulca, en el escenario 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 Airecita Azulca ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? Toda la familia, las amistades, vecinos, amigos, que nos han dado sin aviar hoy en este gracioso local. Sírvase con un amador, si va, se llena y si no tiene vaso, que es la botella hoy nos quedamos hasta minutos antes del toque de queda y ahí nos vamos para Ronald Díaz y también para nuestro amigo Santiago Puñico un gran abrazo para ti y gran amigo Santiago Puñico como siempre toda la vida por Santiago León de Chocos y no va a ser así es continuamos con esta bonita sorpresa para bellas y producciones patrón Santiago producciones lo mejor en audio y video continuamos y ahora vamos a bailar nuestro rico Shanti Shanti, Taita Shanti con mucho amor y están pidiendo Santiago y están pidiendo que funcionen buena entradita Martín ahora que está superimpacto Perú Javierito canta Ana ellos todos aquí están ellos ellos son la gran superimpacto Perú superimpacto Perú valiendo en capilar ¡Gracias, prima! ¡Gracias, prima! ¡Pedrito Conceca! Quiero verte bailando, por favor. Para la familia Conceca, conmigo, hay ganas de saber salud. Y sobre todo, saludar a mi preciosa, bonita, mi bella, muñeca, mi bella. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Y que cumpla muchísimo más. ¡Voy a dejar de venir cariño! ¡Voy a dejar de venir! ¡Voy a dejar de venir esa noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 39, latina! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias chicos! Gracias Airee. ¡Qué bonito ritmo! ¡En la zona del Camilpaco! ¡Feliz un año, Olinda, Minera, bonito! ¡Muy gracias chicos! ¡Muy gracias a todos los que nos vemos en el Chumos Rapto! ¡Muy gracias a la otra oportunidad! ¡Gracias, a los chiles cuatro! ¡Super Impacto Perú! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal esas niaguitos? Que nos traen muchos recuerdos. ¿Cómo lleva título esa canción? ¡Cama Pina Perú, no? Me parece, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay? ¡Vamos! ¡Me están tomando! ¡Me están tomando! ¡A ver, vamos! Las hijas, las hijas, las hijas, las hijas. ¡Migando a los brazos! ¡Súper y patrón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, London! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Pésame! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las palmitas? ¡Felicidades a la palmitas! ¡Te gusta muchísimo más! Muchísimos años más Con la gracia y la bendición de Dios Bueno, estamos con la gran orquesta Super Impacto Perú Distinción total Ahí se vienen sus mejores guainos Mejores guainos Somos Producción de Patrón Santiago Transmitiendo para Perú, América y el mundo Lo mejor De nuestro Valle del Mantaro El día de hoy Este gran cumpleaños de Mamita Olimpia Fidela Moñigo García ¡Salud, salud! ¡Buenos! 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 ¡Ale, ale! ¡Sincereza! ¡Sincereza! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gol! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos mis amigos hermosos! ¡Se los suele mucho! ¡Gracias! 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 ¡Google, Developes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! A toda la familia Felipe Bruyendo! ¡Gracias! ¡Gracias! y toda la vida por Chocos Bajos querido y toda la vida por Chocos Bajos y como bailadores para Jesús Benito y la audiencia y la audiencia y la audiencia y la audiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cámaris武udio! ¡Gracias! 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 ¡Bailando! ¡Una vuelta así! 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 ¡Eso sí! ¡Así bailamos! ¡Así volvamos! ¡Así chingamos! ¡Y el año de hoy! ¡Y el invierno! ¡Una vuelta así! ¡Una vuelta así! ¡Eso sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los celosos! ¡Vengan con este caso el día de hoy! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos, vamos a Kilian! ¡Una panzita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!